Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cuando vea la primera estrella salir le voy a pedir volverte a cruzar Cuando vea la primera estrella salir le voy a pedir volverte a cruzar Y te imagino con una corona de flores rodeada de estrellas de mar Girando, riendo, cantando una melodía acompañada de sirenas de mar Cuando vea la primera estrella salir le voy a pedir volverte a cruzar Cuando vea la primera estrella salir le voy a pedir volverte a cruzar Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol Cada vez que te veo pasar es como escuchar el mar adentro de un caracol